¡Aaah! No lo sé, pero según la estructura ahí de ese armadito, creo que va por episodios, así que creo que son los que a dos Así que vamos a hacer hoy el quinto episodio, a ver qué vamos avanzando en la historia, a ver qué vamos descubriendo La verdad es que es una historia bastante, bastante interesante Y nada, si queréis saber qué hemos ido haciendo hasta el día de hoy en esta pedazo de serie de terror Podéis dar a este botito de aquí que existe reproducción entera de Liars of Fear Y así pues podréis ver todos estos sustos que nos han dado, que la verdad es que son bastantes, bastantes Así que nada, ahora habéis dicho todo esto, comenzamos con el episodio de hoy ¡Vamos! Y bueno, ya estamos aquí en nuestro sitio Checkpoint, nuestro sitio de guardado Como veis se van acumulando las cosas que vamos haciendo durante todo el gameplay Que la verdad es que me vuela bastante esto, los coleccionables sobre todo Esto va a ser chungo encontrar todos, la verdad Pero bueno, hemos ido a encontrar alguna Aquí tenemos muñecos Atuti Me voy a subir un momento esto para cagarme más Vale, tenemos el libro tal, tal, tal Y el cuadro, bueno, ya veis que el cuadro va tomando forma La verdad es que es bastante tétrico todo Parece un necrófago ahí, da un mal rollo que te cagas Y aquí tenemos lo que cogimos el otro día Que fue esto, el pelo Ya hemos descubierto que cortó algo Que cogió sangre para pintar rojo Que cogió el polvo de hueso para pintar blanco Y que ha cogido el pelo para pintar la brocha Y es lo que tenemos aquí Vamos a ver que conseguimos en este episodito Y vamos a ver que nos depara La aventura en el de hoy Bueno, ya empiezan los nervios Como veis ya tengo la camarita ahí en plan oscuro No está muy muy de noche Pues ya se me ve muy mal la cara Pero bueno, vamos a ver que pasa ahora Abrimos Empezamos Pasillo doble De momento no pasa nada Vale, no tenemos salida Genial Me encantan estos giros de juego ¿Qué pasa? Se está distorsionando todo Vale, no hay Oh Vale, se ha puesto una alfombra Oh, y una mesa aquí No había visto Qué guau Me mola lo de que cuando no mires Vayan cambiando las cosas Pero bueno Está cambiando todo Tenemos un cuadro Muy bonito, la verdad Bastante chulo No tengo ninguna puerta Ah, pues sí Está cerrada Se van apagando las luces No me mola Oh Justo me ha dado, macho Vale, no hay nada Aquí, una nota o algo Vale, es un balancín Es un Por ahí En círculos Vale, pues ya Se ha perdido No está ¿Me enciende? Madre mía Estoy con los pelos de punta ya Delirante Fácil de olvidar, creo Eh, borracho Vale ¿Qué pasa? Vale, vamos a coger Esto Ah, ¿qué dices? ¿Qué ha pasado? Una silla pintada Tal, tal, tal Fácil de olvidar Vas en círculos Recuerda cada error Tiempo, tiempo Tío La verdad es que es una locura Todo esto Porque es eso Es como que el pintor Está ahí dentro de su locura Buscando la obra maestra Vamos a abrir esto A ver si encontramos algo Pero no es capaz De encontrar su Su cuadro Perfecto Y es lo que está pasando Y por eso está volviendo tan loco Vale, aquí tenemos una puerta Vale, aquí tenemos esto Vale, yo creo que va Creo que va al mismo lado Vale, sí, creo que va Todo al mismo lado Vamos a entrar por aquí Por ejemplo Y seguimos andando En círculos, creo Vale, vamos a ver Todas las puertas Lo que necesitamos es Cerrar esta Ah, no se puede cerrar Para ver Por dónde tenemos que ir Vale, ahí tenemos la puerta Genial Uff, qué tensión Porque es de juego Recuerdos inquietos Vale, vamos a ver Qué zona nos toca De qué parte Nos toca ahora del juego No sé, supongo que llegará Ya nos tocó el niño y la otra Nos va a tocar la madre En alguno de estos Que es lo que más miedo da Que a mí no me mola nada La verdad es que Algún sustito ya me he pegado con ella Vale, va sonando por ahí golpes Ya sabes que hay que mirar todo No, no, no Me apagues Me apagues, flogar Sonan golpes fuertes Que no me molan No me gusta nada Necesito terminar ya este juego Para saber un poco Más que nada por intriga de la historia Y porque me cago vivo Y es probable que Que tarde bastante De jugar a más juego de terror Porque es que no puedo Con estas cosas Vale, ahí todo bonito La casa Uff Decídete Vale, mira Ahí tenemos un dibujo Que no podemos coger Vale, aquí nada Vamos a ver aquí arriba Vale, aquí tenemos Un Una carta Ya está otra vez Con las malditas ratas No creo haber visto ni una Pero eso no le impide poner trampas Por toda la casa Afirma abrirlas a las paredes Y dice que hay cientos Dios, espero que sea verdad Joder, espero que sea verdad Por la noche a comerte Mientras duermes Desperado Se suena para ti como borracho Vale, ya estamos Con las locuras Y es que eso Estoy suena bastante con las ratas Por lo que veo Esto se suena con las ratas Con el cuadro Estoy bastante loquísimo Y esto es lo que está ocurriendo Y yo no sé si es que me carga A mi hijo A mi mujer Y a todo A todo Cristo de la casa Porque Es lo que parece Vale, vamos a seguir por aquí A ver esto Vale, está encendido Joder, chaval Se parece un montón a la de Silent Hill, eh ¿Y de verdad tengo que ir hasta allí? Joder, macho De verdad ¿Por qué me hacen esto, tío? Bueno Iré Así Claro Claro Ya tengo que llegar hasta allí Venga, hombre No puedo ¡Ah! Puta madre Que marido Dios Es que lo sabía, tío ¿Y qué hago? ¿Qué me está haciendo? Es que es igual que la del PT Vale, creo que es lo que hay que hacer Vale, había que ir Es que Joder, macho La madre que la parió Es que sabía Me da un mal rollo la tía esa No puedo, eh No puedo con esta, tía Vale Seguimos avanzando ¿Dónde me ha metido? Vale, parece que está Vale, estamos en casa Joder Es que mira que lo sabía Me cago La vida Ratas Por todos lados Me están mirando por ahí No lo sé A ver Vale, aquí hay nada Genial Tenemos una puerta La mesa Botella Hay mucho alcohol Por lo que veis Y es lo que decían Que era un borracho Así que puede ser que me emborrache Y me haya cargado a todo el mundo Quiero saber qué pasa Con la historia en general Vale, está cerrado ¿Por qué? Está cerrado y como salgo de aquí Entonces Es que tengo que encontrar algo Por este lado, seguro No quiero más sustos de estos, eh Eso es imposible, pero Vale, pues nada No puedo salir por aquí Bien, flogar Aquí hay algo Una llave ¿Y aquí qué hay? ¿Qué son? Botellas, cristales, juguetes De todo, hay un poco Vale Hay todo un poco Ahí Usamos la llave Vale, tampoco era muy difícil ¡Ah, las ratas! Vale Nosotros un cuartucho Vale, voy a ver un cuartucho Mira la rata como se pone de pie ¿La seguimos? Sí, sí, yo te sigo ¿A dónde hay que seguir? Es que lo saqué ¡Me gustan los giros estos! Seca el techo Joder, es que perdonadme que no hable mucho Pero es que, madre mía Estoy Uf En tensión a muerte Con la piel de gallina Esto es fuego Esto es fuego me ponen Malísimo Voy a abrir Yo no sé ¿Qué pasa aquí? Vale, no hay nada Es un armario Mira como se pone la rata La tía Vale Nos lleva hasta aquí Genial Vale, pestillo Abrimos Y abrimos la puerta Genial Esto se va cayendo Bueno, bueno Ya estamos Pasillos de la muerte Súper estrechos Parece que estamos dentro de la casa De las paredes dentro de la casa Pues no creo que ninguna casa tenga estas paredes Estos A ver Yo mientras me saca la madre otra vez Me vale Uf Vale Qué juegazo La verdad es que es un juegazo Mira como sube la ratita Vale ¿Esto qué es? No sé qué es eso ¡Oh, Dios! Estudio ¿Dónde me quieres llevar, ratita? Me acabo de tirar Madre mía La calia o la rata Vale, aquí tenemos algo Cuidadito Aquí tenemos algo Nota K-2-Rat 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Vale, ¿y esto qué significa? ¿Tengo que seguir todas las letras? Rat Vale, rat A ver qué número es el rat El 6 Seis Ocho Siete Vale, seis, ocho, siete Es la rat Seis, ocho, siete, rat ¿Vale? ¿Y qué hago con esos? ¿Qué hago con esto? Le voy a apuntar Porque estas cosas no me molan nada Y probablemente se me olvida Así que vamos a poner cat Aquí, ¿qué números son? A ver, bueno Rat hemos dicho que es seis A ver, cat, dog Rat Vale, rat es seis Seis, seis, seis Es el más fácil, parece ser ocho Y la T es siete Seis, ocho, siete Vale, dog sería La D se va por aquí Madre mía, qué lío Buah, chaval La G Es el nueve, creo Nueve Vale, la O Fua, el cinco Puede ser Madre mía, si es que hay un lío aquí del copón La D Se va a Al dos Vale, doscientos cincuenta y nueve Y la cat A ver, cat ¿Dónde vas cat? Cat, 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 cat Fua, si es que no se ven Vamos a ir por la A Que es más fácil Vale, cuatro No, cuatro es aquí en el medio Cuatro Y la T Sería Uno Vale Uno, me falta El tres Sería trescientos cuarenta y uno Doscientos cincuenta y nueve Y seiscientos ochenta y siete Vale Estas son las Las letras que hay Lo he apuntado por si acaso Pero no me apetece ir a volver Es probable que haya Algo Que buscar Como una caja fuerte O algo Para poder Vale Aquí está el candado Míralo Rata Seis, ocho, siete Seis Ocho Siete ¿No? Vale Y si es el gato Tres, cuatro, uno Tres Cuatro ¡Ahí va! Y estornudo Eso es Vale, tres, cuatro, uno Es el gato Perfecto Abrimos ¿Y qué me encuentro? ¡Bah! Un gato O algo A ver, sí Fuego ¿No puedo pasar? Vale ¡Oh my god! Me va a tocar hasta allí Me va a asustar Lo más probable Va a ser un resplandor De aquí De la puerta Y niños Llorando Vale A ver si me cuento Algo del niño ¿Qué ha pasado? Tenemos la nota aquí Vamos a ver El siglo de julio Juega por el silencio Que ha invadido nuestro hogar Puedo asegurar que por fin Ha perdido el conocimiento Rodeado de botellas vacías En brazos Trozo de lienzo Que se ha convertido En sus sábanas preferidas Cada vez que pasa Rezo para que sea La última vez Rezo fervorosamente Apasionadamente Dios nuestro De los cielos Déjale romperse la cabeza Y que los sesos espartan Déjale cortarse las venas Con los cristales Y que el líquido rojo fluya Déjale ahogarse Su propio vómito Para lograr yo la paz Si no lo haces un día Encontrar el valor Para bajar las escaleras Acabar con él yo misma Tú precisamente Debes saber que no es Falta de voluntad Lo que me impide hacerlo Que quiere que me mate Mi mozón me quiere matar O sea que somos unos borrachos Bueno ya lo he dicho Obsesionados Con el lienzo El cuadro o algo perfecto Y la hemos liado bastante Madre mía Vale Se abren las Puertas infinitas No hay ni nada Vamos a avanzar Que guapo Me han encerrado aquí Me han encerrado No vale vale Puedo abrirla Encerrar el call Buah chaval Se me abren otra vez Buah Que miedo me da Vale Cuanto queda de episodio Por favor Buah Llevamos 15 minutos Está todo Súper destruido Vale Qué malo Lo que yo he hecho A ver el juego Es que es impresionante Creo que me gusta Buah Que zona Es que es esto Vale Parece El estudio este Donde encontramos Al niño gato Parece No lo sé Vamos a Aminar los cajones Primero Vale Aquí tenemos algo No Aquí tenemos algo Mira ahí tenemos Una nota Ah Spacibar Vamos Ahí Hola Siento no haberte escrito He estado hasta arriba de trabajo Tengo que decir Que tu última carta Era como mínimo preocupante No me puedo creer Que prendiera fuego A todos tus viejos cuadros ¿Por qué haría eso? Sobre todo The Lady in Black Tu tributo a ella No sé qué decirte Aparte Que necesitas ayuda profesional Y pronto Tú también podrías hablar con alguien Con todo lo que ha pasado Seguro que te vendría bien Quizás no tenga ni que decirte Que el comprador está muy decepcionado Con la noticia Los nuevos cuadros No se están vendiendo También como los clásicos De todos modos Seguiré mirando Tú mantente firme Y siéntate en tu trabajo Sé que aún tienes chispa Tengo fe en ti No lo tengo Vale Y él ha puesto que no lo tengo Vale No sé si ella ha quemado Todos los cuadros O los he quemado yo O qué ha pasado Pero bueno Vaya locura de historia La verdad Es muy paranoico todo Es un locurón Pero es muy interesante La verdad es que es muy interesante Este juego Vale Tenemos más cosas por aquí Tenemos ahí un baúl Están cogiendo el cuadro Mira el gozón Ha sacado el puto perro Yo también puedo hacer esto ¿Ves? Sí, 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 yo creo Pero tú se has pintado No, bueno, eso está bien Yo tampoco puedo al parecer Qué locura tiene aquí el chaval Vale Vale, el perro Pues también se la cargaba el perro Así que puede ser que esta vez Nos encontremos algo del perro Vale, el cuadro se iban cogiendo Poco a poco De hecho se han cogido tres veces Vamos a acercarnos Se van cogiendo más Qué guapo, tío Cuidado A los sustos Vale, el cuadro de la muerte aquí Joder, chaval Qué mal rollo Qué mal rollo, tío Se están acercando los ojos, creo Dale, 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 dale Ya ves Qué locurote de juego, tío Qué pasada, chaval Es lo que me gusta Vale, he quedado desmayado Qué paranoia tiene, tío Me gustaría saber Joder, estoy súper intrigado Con la historia, de verdad Vale, pues ha aparecido aquí Joder, chaval Es que eso está increíble Está increíblemente hecho Vale, eso ya lo he cogido Y aquí están los cuadros Vale, no hay cuadros Aquí hay nada más El bozal ya lo cogimos, ¿no? Sí, el bozal ya lo cogimos Vamos a mirar por aquí Vale Las ratitas Huyen Vale, ahí sigue la La puerta esta Encadenada Siempre hay una puerta encadenada Y tenemos dos puertas que ir Vamos a ver las dos Una puede ser un baño Vale, aquí Esto, esto es Cuidado Canvas crawler Mass or plushati Rastreadores de lienzos Masa de pelaje de asquerosos Veneno para la pintura Única solución El fuego Vale, está con las ratas ¿Ves? Todos los dibujos estos son de ratas Cosas de ratas Y está Uh, hiper mega obsesionada Con las ratas Vale ¡Oh! No sabía que me iba a pasar algo Si es que me cago en todo Qué raro Qué raro Que no será un susto ¿Merece la pena? Está cayendo Joder Vale, esa silla de ruedas Es de mi mujer Creo que Se partió una pierna o algo Una rodilla Y por eso tiene la prótesis Y está cayendo sangre De las paredes Del techo De todos lados Veremos A ver que nos encontramos aquí Míralo Escalofrio el mil Vale Vale, eso no sé lo que es Vamos a coger esto La botella Hola, princesita ¿Qué? Ah, esto es medicina de papa Madre mía Whisky urbano Cuando va a tener dolores Esto hace que se aparente No, no toques eso No, no toques eso Dios, espera Lo siento Lo siento Madre mía No, no toques eso No, no toques eso No, no toques eso Vale Entonces, eso Borrachos perdidos Y pegamos a nuestra hija Y a la mujer Y a todo Vale, eso no sé lo que es Qué asquito Vamos a ver qué hay aquí Justo Oh Una puerta secreta ¿Ha cogido una manivela? Sí Ha cogido algo Vale Vamos a ver qué es eso Ahí Qué asquito da Como alga Sangre Algo súper extraño Uf Ahora es que da mucho asco Sí Vale, vamos a ver qué más Por igual aquí Vale, me susto Cuidado Cuidado, susto Bueno Esto lo que dice Que la curiosidad Mato al gato Y siempre Voy yo ahí al curioso Vale Amigo No mires atrás No, no, no Esto no me gusta No miro atrás No mirar atrás No mirar nada Ni de coña Vale Un poco de dolor Sugirado con el efecto Vale Está llorando Vamos Ah, ah, ah Vale, vale Ahora no mirar atrás Ahí En el paso Menos mal ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Eso no sé lo que es Un montón de cadenas Mecanismos Unas esposas aquí Uf, uf Qué mal pinta esto La mujer llorando Menos mal Que no he mirado atrás Menos mal No sé qué hubiese pasado ¿Y esto qué pasa con ello? Hay que seguir abriendo Vale Venga Vale Ahora ¿No? ¿Más? ¿Qué pasa? Creo que son tres ¿Ya? Ahora Veremos Que nos encontramos Detrás de esta Pedazo de puerta Vale Eso de Don't look back No sé por qué Era Buah Chaval Aquí me voy a encontrar Aquí me voy a encontrar Damos la luz Una carta que no puedo leer Bombilla Me da muy mal Muy mal el rollo Dar la vuelta ¿Qué más habrá? ¿Qué más habrá? Cuidado Uf Vale Sala cerrada Se cierra Se cierra Se cierra Se tira todo Da la vuelta Apagamos la luz No quiero No quiero que vengas Una mujer de la muerte Esta ¿Qué pasa? Me toca asusto ¿No? De la vida Aquí Tengo esperanza Ya no puedo más Madre mía Tengo Se ha callado La mujer ¿Qué no quiere decir Que no aparezca? Verás Surprise Vale Cerrado Aparecerá Está cerrada La puerta Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Terruptor No se ve nada Me va a pegar el susto Vale Es que no se ve nada Vale Ahí Ahí se ve algo Vale No se ve nada De nada ¿Qué hago aquí? Hay una puerta Ahí creo Joder No quiero Ver así No quiero ver nada Venga Me cago en ti Mira que lo he dicho Vale No quiero a la mujer esta Jamás Por Dios Que acabe el juego Ya Vale Vamos por aquí ¿Qué queda ya? Hijo ¿Qué queda? Enciende la luz Planta Vale Aquí nada más Llama al cuadro Ya por favor No Ascensor Vale Otra planta Vámonos ¿Para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Cerramos bien Vale Ahí no A la sangre Genial A ver que nos encontramos No lo estoy pasando De verdad En este juego ¿Qué pasa? Ah vale Se me ha ido la zona Vale Si lo quiera Se le va a pintar ¿Qué? Los huevos ¿No? Los cojones No puedo No puedo No puedo No puedo Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Vale Joder chaval De verdad Por favor Acaba ya esto ¿Cuándo llegamos al cuadro? Vale Estamos como aquí Encerrados Estamos abre Un poco Un poco Ahí está Vale Estoy flipando De verdad ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, claro Que mira arriba ¿No? ¡Ja! Amigo Locurote Vale Más Creo que hay que mover esto Y vamos viendo escenas Vale Siguiente Más cosas van cayendo Siguiente La silla tal Es que la narrativa De la historia Está bastante chula Vale Hay que pillarla Vale Creo que iba a morir Pero bueno Por lo visto Aquí en este juego No se muere Solo muere el que juega No el del juego Bueno va Ya queda menos Tan 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 Flogar Acaba ya Flogar Acábalo Flogar Acábalo Flogar Acaba el juego Ya Ok Aquí no hay nada más Abrimos la puerta Y que es al cuadro No, no es el cuadro Más susto No Gracias Enseña el juego Vale Creo que hay que ver Que hay por aquí Ahí la llevas Eso es Reloj Hickory Dickory Duck Una cosa ¿No? The cock The cock Struck No, no, no Una hora Bajo Hickory Dickory Duck Vale Que locura tiene Chaval el tío Vale ¿Qué ocurre? ¿Hacia dónde vamos? No, tengo otra parte nueva de pintura que voy a encontrar Ok Vale, no falta nada Vamos entonces otra vez ¿Algo? Correcto Vale Otra vez no, tío Si por ahí o por aquí Por aquí no Ah, por aquí sí puedo pasar Qué sangre, ¿no? No me he cerrado la puerta Me da juego Está esto Betado O de pintura O de sangre Una de dos Y yo no sé qué hago aquí Supone que iba a buscar algo Vale Pone por aquí Es por allí Amparan Por favor Acaba ya Joder chaval Vale Aquí está Fua Qué mal rollo Quieto, quieto Ahí sigue Hasta luego Vamos, sí Me la metes yo ahí La llevas clara La llevas clara Si piensas que la metes yo ahí Vale Vamos a seguir por favor Joder ¿Y el cuadro? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegamos al cuadro? Vale La zona de Este es nuestro despacho, creo Ahí está el niño gato de nuevo Una mu... ¿A la teléfono? ¿A la teléfono? ¿A la teléfono? No hay teléfono Vamos a buscar aquí Vale Aquí no tengo nada ¿Eh? ¿Qué dice el niño gato? No transformes Ahí No te ha de pensar Algunos cuadros desafían más simples palabras Según malas críticas Un conocimiento básico de la materia Es una necesidad absoluta Sobre todo si se quiere tomar la Babyface Es una pieza única Este cuadro trae decenas de miles de entusiascistas De la mediocridad Y a domingueros aficionados a la atracción En verdad parece el resultado de una maratón De una semana de un pintorno muy estable Encerrado En un bóker oscuro Dejando a un lado La horrible ejecución El cuadro destaca por un reto que es Pues sí La verdad es que es bastante horrible Pero bueno A ver Medallito ¡Ah! La rata Ha salido de las manos No me gusta nada ¿Qué es eso? No sé qué hay aquí Hola Niño gato ¡Eh! 3-6-3 Amigo 3-6-3 ¿Para qué? Y guato ya Vale pues mira nada más ¿Esto se puede coger? No 3-6-3 ¿Y se apago esto? ¿Vos he haciendo esto? No sé dónde está el teléfono ese Ahí va Abrimos ¡Oh! Puerta secreta y un teléfono Vale Hay que marcar 3 Espera 3 6 3 ¿Eso no? 3 3 Tres extremas Dicho ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! Vale, 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 chaval ¡Wow! ¡Qué guapo! Y ha desaparecido ¡Wow! ¡Qué movida, tío! Es que es impresionante, tío El... ¡Wow! El diseño del juego Quitando el miedo y tal Es una pasada ¿Qué nos encontramos aquí? ¡La mujer! Probable Última puerta ¡Oh! ¡What! Vale ¡Qué movida, chaval, de juego! 3, 6, 3, otra vez Madre mía Otra vez 3 y 3, todo el rato, ¿no? O cambia una cosa el número Ya se cae Catapulón ¡No se tiene que haber hecho eso! Creo que sí Madre mía Lo que está durando este Este capítulo ¡Buah! ¡Uf! Un enano luchador Y escaleras de Libros ¿Puedo correr? Sí, puedo correr Pero tampoco Merece ¡Uf! Aquí nos encontraremos Al final del camino ¡Vamos! Quiero que llegue Ya al final del camino Otra vez En el mismo sitio ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahí lo tengo que volver a hacer otra vez? No, ¿verdad? No, vale Ha cambiado otra vez Ah, pues no Pues sí tengo que hacer otra vez ¿No me tengo que tirar? No entiendo esto No entiendo esta parte del juego Ahora mismo Oh, vale, vale, vale No, no, no Ha cambiado Esto es igual que el petero ¿Verdad que no? La bajada de la escalera Pero esto es subida ¿Y dónde vamos otra vez? ¿Otra vez aquí? ¿A tirarnos más alto? ¿Me tengo que tirar? Vale, me acabo de tirar Vale, vale ¿Por dónde? ¿Otra vez aquí? No prometiste Vale Vale, es lo mismo otra vez Entonces tengo que hacer algo aquí ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ploga, me cago en todo ¿Dónde está el número? No veo ningún número por ningún lado Ah, míralo, ahí está Vale, vale, vale Ya lo he visto, ya lo he visto Se ha caído del armario Madre mía Es 8 5, 3 Uf Vale, había fallado al principio Madre mía Esto se empieza a complicar la cosa 8 5 3 Vale, vale, vale La había cagado yo Y otro Vale, muy bien Muy bien 8, 5, 3 Estoy en el otro lado Vale, bueno, bueno, bueno Que va avanzando ¡Oh, oh, oh! ¡Qué locurote! De capítulo ¡Locurón! No me puedo tirar Impresionante Esto no se va a hacer nada Nunca lo hizo, nunca lo hará Se ha caído ¿De dónde se ha caído? ¿De dónde se ha caído? ¿Está? 3, 5, 4 Joder ¡Qué mal rollo! 3, 5, 4 Vale, ¿cómo voy hasta allí? Con el cara... Este Ahí tengo que ir, sí Pero ¿cómo? 3, 5, 4 Aquí está 3 5 4 Vale, venga Sigue Siguiente zona Tenemos aquí ya Zona parkour Vamos Con los pales Cuidado con los pales ¡No! ¿Qué hago? ¿Me tiro? No No quiero ¡Oh! Vale, pues creo que sí Hay que tirarse entonces Vale Vale, perfecto ¿Dónde se va a que tirarse? Me está dejando bastante loco este episodio Mentalmente de la cabeza Pero... Espero no tener que volver a empezar otra vez todo Vale, creo que he salido de un nuevo sitio Vale, sí Se ha quemado eso Y hemos llegado Te mereces esto Todo esto Se está derritiendo en pintura Me merezco todo esto Ok Cosas nuevas No, lo mismo La rota esta Vale, pues nada ¡Vámonos! Cerrado ¿Dónde tenemos que ir? Ah, vale Ahí Necesitaba algo para añadir luz Como decir los toques finales Un dedo Necesitaba un dedo Aquí está la pieza que falta Lo amputé Era más fácil que amputar una tierra Lo lavé y lo seque en el horno Dormí y casi lo quemó ¿Vale? ¿Se lo lleva, el dedo? Vale Pues nada Se ha cortado un dedo Yo no sé si es mío Y ahí está Vale Se... Estamos ya por fin En el checkpoint Vale, vamos a acabar esta parte Como veis hay toda la pintura negra Súper rara Vamos a ver que pintamos ahora con el dedo Que nos sale A ver Tototot Que más río da A ver si lo mejora un poco el cuadro Oh Ya apareciendo algo Creo que sé ya o algo No lo sé Y nada Pues hemos acabado el episodio por hoy Por fin Ya tenemos aquí la quinta pieza Que es el dedo Nos falta una última pieza Que acabaremos en el siguiente episodio Que espero acabarle pronto Y nada Pues poco más que deciros Que espero que os haya gustado el episodio La verdad es que es un locurón 43 minutos Un montón de tiempo Pero es que El puzzle se me ha descolocado un poco Y bastante susto O sea a la madre No aguanto a la madre No puedo ver a la madre A la mujer esa Es que es Da mucho miedo Da bastante miedo Así que nada Gracias por ver el vídeo de nuevo Y nos vemos en el próximo vídeo De Liars of Fear Ya el último espero Chao ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal!